Aleluya, Dios le bendiga a todos No me voy a poner otra Biblia Génesis Génesis capítulo 18 Vamos a leer el versículo 16 Dice Y los varones se levantaron de allí Y miraron hacia Sodoma Y Abraham iba con ellos acompañándolos Y Jehová dijo Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte Y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra Porque yo sé que mandará sus hijos Y en su caso le puede decir que guarden el camino de Jehová Haciendo justicia y juicio Para que haga venir Jehová sobre Abraham Lo que ha hablado acerca de él Entonces Jehová le dijo Por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más El pecado y el pecado de ellos se ha agravado en extremo Descenderé ahora y veré si han consumado su obra Según el clamor que ha venido hasta mí Y si no Lo sabré Vamos a orar Señor hemos leído tu palabra Sabemos Señor Que de que los cielos se abrieron La Biblia es un libro nuevo Y cada reunión Señor Que podemos tener Queremos aprovecharlo Padre Porque entendemos la necesidad de la revelación de tu palabra Señor Es un día tan tremendo en el que vivimos Y sabemos Señor que El diablo ha pulido el engaño Pero Señor Tu palabra Sigue siendo inimitable Señor Dijo el profeta Señor Que este tercer jalón No tiene imitación Por lo tanto queremos permanecer ahí Padre Todo lo demás será imitado Menos Señor El abrir la revelación de tu palabra Señor Y sabemos que eso fortalece nuestra fe El entendimiento de todas las cosas En el nombre de Jesús te suplicamos Señor Que tu espíritu Padre Cada uno de nosotros le demos Bienvenida Una invitación Señor A nuestros corazones Y que pueda Señor Ser tan real tu palabra a nosotros Y llamamos Señor bendecidos este día En el nombre de Jesucristo Gracias Señor Amén Tomen sus asientos Aleluya Gloria al Señor Bueno Estamos agradecidos a Dios Por este día Y También Nos importa la obra de Dios Estamos orando De por Gerson Está haciendo un trabajo muy Muy bueno ahí en Ecuador ¿Cierto? Entonces Ve Muchos no podemos hacerlo Pero podemos orar Hay muchas formas de También hacer la obra de Dios Orar por el que está haciendo la obra de Dios Y también este Bueno mañana estoy de viaje El miércoles si yo permite Estamos aquí Ve Estén orando ¿No? Porque Que sea una bendición Que sea aprovechado cada tiempo El día es tan corto Ve Y en realidad lo que necesitamos es la revelación Ve Que tiene que ser abierto Ser revelado Justo antes Del juicio ¿No es cierto? Cuando nosotros miramos aquí Lo que leímos Sabemos que Dios viene a Abraham Ve Discierne el corazón de Sara Y tiene compañerismo con Abraham Come con Abraham Luego Dice ellos Se levantan Y su mirada es hacia Sodoma Primero viene y juzga Y le dice A la iglesia Te reíste No Si te reíste Y su pecado es juzgado Y ella acepta ese juicio Después ellos miran a Sodoma Este es el misterio Ve Del fin Jesús dijo que sería como en los días de Sodoma ¿No es cierto? Pero En los días de Sodoma No solamente es el fuego cayendo No solamente es el mundo pervertido allá Como estaba allá Sino cosas que tiene que pasar Con el pueblo de Dios Just antes de que el fuego caiga Cosas tienen que pasar Tienen que suceder Entonces Jesús Jesús Hermanos Si nosotros tenemos respeto Y temor a la palabra Nosotros vamos a considerar Estas verdades Tan solemnes A donde Jesús nos dijo Que vayamos a Génesis A los días de Sodoma Porque así sería el fin Ve Y cuando Ve Jesús Nos dijo que vayamos ahí Encontramos a leer esta escritura Ve Que Dios va a revelarse A Abraham Dios dice no lo voy a encubrir Yo le voy a revelar a Abraham ¿Qué es la revelación Que Dios le está dando a Abraham? Ve La revelación de él como juez ¿De acuerdo? Abraham está recibiendo la revelación Del juez supremo Ve ¿Cierto? De eso queremos hablar La revelación del juez supremo Ve ¿Por qué? Dice yo no encubriré Yo le voy a revelar todo ¿Pero qué es lo que le revela? ¿Qué es lo que le dice? Ve Yo sé que él Va a guardar mi palabra Yo sé que él va a respetarlo Yo sé que él va a vivirlo Entonces usted ya sabe Gente Ve Podemos Jesús está Jesús está diciendo Dios está diciendo No encubriré Ve Si la palabra es encubierta Como dijo Pablo En los que se pierden Está encubierta Ve ¿Cierto? Si la revelación no está viniendo Cuando Dios le está dando Es en los que se pierden Ve Es encubierta Pero dice ¿Y quiénes son Los que no se pierden? Gente como Abraham Que Dios sabe Que no van a transgredir Esa revelación Dios sabe que la van a honrar Dios sabe que la van a respetar Entonces Dios le va a abrir La revelación Dios le va a abrir el libro A ese tipo de gente Pero si Dios ve Que no hay en el corazón El respeto Y el temor a la palabra Dios no te va a abrir el libro Ve ¿Y eso qué es? Si el evangelio está encubierto Ve Es entre los que se pierden Está encubierto ¿Cierto? Mire Entonces dice Cuando él Dice Yo no voy a encubrir a Abraham Le voy a revelar todo Luego dice el versículo 20 Entonces Jehová le dijo Por cuanto el clamor Cuando el sumo y gomorra Se aumenta más y más Y el pecado de ellos Se ha agravado en extremo Descenderé ahora Y veré si han consumado su obra Seguimos el clamor que ha venido hasta mí Y si no Lo sabré Escucha esto Dios está revelando como es Dios está revelando Ese juicio divino El juez supremo Él está diciendo Hay muchos acusadores Contra Sodom y gomorra Las acusaciones han llegado a mí Dice Yo soy el juez Y el clamor La acusación Contra Sodom y gomorra Es grande Ahora capta esto Escucha estas cosas hermano Ve Ahora dice Pero yo no lo voy a sentenciar Solo por las acusaciones Que se están dando Yo mismo he descendido Y yo tengo que ir a Sodoma Yo tengo que verificar Si esas acusaciones son verdaderas ¿Qué juez? Ve No dice averigüen si es verdad Si no dice Por cuanto El clamor Contra Sodom y gomorra Se aumenta más y más Sucedió un caso Ve Es cierto Sucedía Sucedía un matrimonio Ve Un adulterio Entonces la acusación iba Contra Sodoma ¿Dónde ha sido? En Sodoma Ve Fornicación ¿Dónde ha sido? En Sodoma Ve Mentira ¿Dónde ha sido en Sodoma? Ve ¿Qué pasa esas cosas? Todo hecho Iba 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 Ese es el día Donde toda Toda cosa que se hacía Aquí en la tierra Iba Y era acusado allá Sodoma tenía acusadores Ve Usted recuerda que Que hay Ve El fiscal Alguien hace algo Entonces el fiscal va Y presenta un caso Acusando a cierta persona Ve Y el juez tiene que responder El juez tiene que aceptar Esa acusación Y permitir que se haga Una investigación Y que el acusador Pruebe su juicio Pero mire la corte de Dios Como es Ve Las acusaciones han subido ¿No es cierto? Cada cosa que se hacía en Sodoma Ve Iba Y era acusado Entonces Acusación tras acusación Dice Y cada vez era más Y más Y más Y más Hermano Las acusaciones contra Sodoma Iban creciendo 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 Ahora Él está revelando Estas cosas ¿Cómo es que Él ha descendido A hacer una investigación? Dice Pero todos esos casos Todos esos casos Todas esas acusaciones Yo lo tengo que comprobar Por eso He descendido Y veré Si han consumado Ve Según su obra El clamor Que ha venido hasta mí Yo veré Si eso que ha venido hasta mí Y todas esas acusaciones Son verdad Y si no dice Yo lo sabré ¿Pero qué es? Yo soy un juez Tan justo Que yo no voy a sentenciar Solo porque lo acusaron a alguien Yo mismo descenderé Y veré Por eso que el descenso de él El séptimo sello Ve El descenso de él Es una investigación de juicio Él va a descender A hacer una investigación de juicio Dice Yo voy a investigar Yo lo sabré Este es el mismo proceso Que no cambia Él es el juez incambiable Pero antes Que juzgue a Sodoma Es bueno eso Saber Pero Pero yo Mi interés es Ve Que sepamos Que antes Que juzgue a Sodoma Que juzgue al mundo Él va a juzgar A su pueblo primero Bajo el mismo proceso Bajo el mismo proceso Porque él no cambia Él no es injusto Ve Bajo el mismo proceso Entonces ¿Qué es? ¿Qué es? Dios soltó su palabra Ve Por eso Dios El profeta dice Dios soltó su palabra Y trajo Justificación Génesis 12 Habrán saliendo de Babilonia Santificación Génesis 15 Ve Habrán haciendo los sacrificios Ve Génesis 17 Los pentecostales Nuevo nacimiento Ve Ahora Génesis 18 El séptimo sello La manifestación del hijo del hombre Génesis 18 Está fuera de las edades Ve Ella ya no es Sarai La iglesia Ella es la iglesia estéril Que nunca tuvo la palabra En su plenitud En las edades Ella es Sara Ve Ella está a punto de tener la palabra La promesa cumplida Ve Entonces Y cuando él llega a este tiempo No todo el tiempo Pero cuando él llega a este tiempo Ve Él desciende Y Abraham lo llama Elohim El autoexistente El creador Pero él va a revelarse Algo que Abraham no sabía Y Abraham tiene que mirarlo a él Como juez Abraham tiene que reconocerlo ¿Sabes qué le dice? Ve Yo he venido a hacer una investigación De juicio Yo Y ese Escucha esto Y el juez Solo va a ser revelado a Abraham El mundo no sabe que él es juez El mundo no sabrá que él ha descendido Para hacer juicio Para investigar Solo Abraham lo va a saber Escucha estas cosas Abraham lo va a saber Escucha estas cosas Solo Abraham va a saber estas cosas Y Abraham es tipo de la novia Entonces ¿Qué es? Ve El mundo sigue inconsciente No sabe lo que pasó No sabe lo que está sucediendo Ve Pero la revelación es En este día Justo antes de que el fuego caiga Abraham Él recibe la revelación De Dios Dice Yo no lo voy a cubrir Yo le voy a revelar ¿Por qué yo he descendido? Hay muchas acusaciones Contra su amigo Morra Y yo he descendido A averiguar A investigar Si todo eso es verdad Si todo el clamor Que ha llegado a mí Todos los casos presentados a mí Yo lo voy a investigar Si es verdad Es el mismo proceso Con la gente del mensaje ¿A quién cree que va a juzgar primero? A la gente del mensaje Luego irá allá afuera ¿Ve? Ahora ¿Cómo es que juzgará? Cada caso Cada cosa Que usted viva Diferente a la palabra Hay acusaciones contra usted Casos que se presentan Cada cosa Escucha estas cosas Cuando nosotros no tenemos La revelación de estas cosas De que él es juez Pensamos que fallamos Y no pasa nada Pero Dios está diciendo Que cada cosa Cada caso Que sucede en Sodoma La acusación llega a él Escucha estas cosas ¿Ve? Él está revelando Que cada caso Que sucede en Sodoma Todas las acusaciones Llegan a él Ahora Y el descenso de él es Para comprobar Cada caso Si es verdad Cada caso Que la gente del mensaje falla Cada caso Que hace diferente A la palabra Cada caso Que falte el respeto A la palabra Esa es la palabra Cada caso Llega una acusación a él Es el mismo proceso Es el mismo proceso ¿Ve? Entonces Él desciende Y cuando él desciende Él va a empezar a dar Esa es la diferencia ¿Ve? Cuando él haya culpable Cuando él haya que alguien es culpable ¿Qué es lo que va a suceder? Al culpable No se le va a revelar Ni un misterio Escúchate cosas Cuando él haya gente Que son culpables Al culpable Dios Le va a cerrar la llave ¿Ve? Pero cuando haya alguien Que realmente Ve usted Quiere agradarlo a él Que realmente lo espera a él Como Abraham Y sabe que él Va a respetar la palabra Y sabe que él Va a ser temeroso De la palabra A él le va a revelar El juez supremo A él Entonces El día en el que vivimos Dos cosas Tienen que estar pasando Tanto que pasa allá Como ¿Ve? En el mundo Lo mismo pasa en la gente de mensaje En nosotros ¿Ve? Entonces cuando él viene a la escena Usted tiene que entender Cada cosa que tú haces Es diferente a la palabra Hay acusadores Son ángeles Investigadores de juicio Cada cosa No hay una sola cosa Que tú no falles En la palabra ¿Ve? Que no El profeta dice Si hay una ley Y no hay castigo No es ley Dice Si dice Si la ley dice Que no cruces el semáforo ¿Ve? Y el policía te lo ve cruzar Y no te Y no te Y no Te detiene ¿Ve? No te juzga por eso Ese no es un policía correcto O no sabe las leyes ¿Recuerda eso? Ahora Cada vez que tú Traspasas la palabra Escucha esta cosa Hermano Escucha esto Cada vez que usted Traspasa la palabra Y si no hay Alguien En el mundo invisible Porque estos son Acusadores en el mundo invisible Si no hay nadie En el mundo invisible Que lleve el caso Y te acuse ante Dios Entonces el mensaje No es verdad Entonces el mensaje No es de Dios Entonces no es El mensaje La ley de Dios No es la La palabra de Dios Porque si Si las leyes naturales Dice Tienen policía Tienen gente encargada Que se haga Que se respete Entonces si hay leyes De tránsito Designan un grupo Especial Para ese tipo De leyes Para que hagan Respetar las leyes Del tránsito ¿Ve? Para que hagan Respetar En cada área Cuidan que las leyes Se respeten Todo es paralelo ¿Ve? Entonces dice Cuando tú Traspasas la luz roja Simplemente anotan tu placa O traspasas el límite De velocidad ¿Es cierto? ¿Ve? Y luego Viene una multa Viene un castigo ¿Ve? Ahora no es tan severo aquí ¿Ve? Y puedes arreglarlo Pero capte estas cosas Que de la ley de Dios Por eso el diablo sabe eso Nosotros tenemos que saber Cómo va a trabajar el diablo El diablo va a trabajar Que usted no lo crea No crea Que es grave Traspasar la palabra Que no lo considere grave Él va a trabajar Dándole el espíritu religioso Y los mismos pensamientos Que le dio a Eva No hay problema Después me arrepiento Él me va a perdonar Igual Eso trajo la caída Eso reinará la vida De todo aquel Que piense así ¿Ve? Nosotros tenemos que llegar A aclamar Que en nuestro corazón Haya un verdadero Respeto Y temor A la ley de Dios A la palabra de Dios Porque son los días del juez Y él está revelando Que cada caso Que sucede en Sodoma Piénselo En Sodoma Llega él ¿Qué de casos que suceden En la gente del mensaje? ¿Qué de su caso? Recuerde que sus pensamientos Hablan más fuerte en el cielo Que sus palabras ¿Eh? ¿Qué de cada pensamiento? Que de cada cosa Con tres la palabra Hay acusaciones arriba ¿Pero qué dice? No te voy a sentenciar Por las acusaciones Yo mismo voy a descender ¿Y cómo sabes Que él ha descendido A investigar? Él va a descender A investigar cada caso Él va a descender A investigar tu vida Sí, él desciende Yo mismo voy a descender A investigar Pregunta ¿Supo Sodoma Que él descendió? Sodoma nunca lo supo Ese es el secreto Ninguno Que tenga El mismo espíritu De Sodoma Va a saber Que él ha descendido Y como no saben Que él ha descendido Siguen viviendo Peor cada vez De lo que viven Desobedientes Irrespetuosos Rebeldes Apoyados En su propia prudencia Arrogantes Haciendo siempre Lo que les parece ¿Por qué? No saben Que él ha descendido Ellos no supieron Que él ha descendido Pero sólo Abraham Sabe que él ha descendido Ahora Ese es un día Donde él ha descendido Ve A juzgar Ahora Si él halla acá Cosas contrarias A su ley Dice Yo lo sabré Si han consumado Realmente su pecado Todo lo que hasta mí llegó Yo lo sabré Él garantiza Que sabrá Cada caso Él garantiza Que tendrá la respuesta Para cada caso Para cada acusación Si él ve que ya tienes Tres, cuatro años Y todavía sigues en rudimentos El profeta dijo que no Pablo dijo que no Y nosotros hemos predicado Que no Pero a ti no te importa De repente A ti de repente sigue No te importa Seguir así Esas acusaciones llegan Porque ya no eres ignorante Ya lo escuchaste Ya lo oíste Ya lo sabes Pero ¿Qué es? El diablo trabajará Para quitar el temor Y el respeto En el corazón de la gente Hacia las verdades De la palabra ¿Qué consideremos la palabra? No Con el respeto correcto ¿Y por qué fallaremos? ¿Por qué crees que la gente fallará? ¿Por qué crees que la gente Hace lo que quiere? Porque ellos no son creyentes De la palabra Y no creen ¿Cómo puede ser un creyente Y transgredir la palabra? ¿Cómo puede ser alguien Que tema a Dios Y no teme a la palabra? Imposible Y si este es un día Donde se ha perdido El respeto Y el temor A la palabra Dice Yo lo sabré Él va a investigar De una manera Es tan específica ¿Y qué es? A unos A los que verdaderamente Están haciendo las cosas bien Y van a hacerlo bien Y Dios ve que su corazón Ha decidido honrarlo Y respetarlo Mire Lo que él dice Él está hablando de dos cosas Él está hablando Del que va a ser cegado Y él está hablando Del que va a abrir los ojos ¿Ve? Por eso dice Porque yo sé Yo no le voy a encubrir a Abraham Nada Él es el heredero Y yo sé que él mandará a sus hijos Y a su casa después de sí Que guarden el camino Dice Va Haciendo justicia y juicio A veces esas cosas Ve Justicia Justo Juicio Ve ¿Qué es? Escucha estas cosas ¿Qué es? No Transgrediendo la palabra No Perdiéndole el respeto A la palabra Yo sé que Abraham Tiene eso Entonces Y cuando él Desciende para eso Esas dos cosas Toman lugar Él viene a cada iglesia Él viene a cada púlpito A cada predicador Él viene a investigar Porque ya les dio un tiempo Yo no puedo juzgar a alguien Que recién vino Al mensaje A él le va a dar su tiempo Él es justo Pero Dios viene ya Gente ¿No es cierto? Ya tiene su tiempo En el mensaje Ya escucharon muchas verdades Entonces ¿Por qué Dios permite Que se prediquen tantas verdades? Él dice Yo estoy investigando Yo voy a investigar Dice ¿No es cierto? De repente llega una cosa Y dice ¿Sabes qué? Fulano hermano Es desobediente Él no tiene respeto A tu palabra Muy bien Tal vez es por falta De revelación ¿No es cierto? Entonces vamos a ungir Una prédica Vamos a hacer Las cosas claras Vamos a traer tanta luz Y luego dice Yo veré ¿Qué hace? Pero yo sabré Cada caso Yo sabré Yo lo comprobaré Y cuando tú ves Que él viene a la escena Cuando hay verdades Que se abren Que sólo él Pudo haberlo abierto Que nunca antes Se abrieron Pero que estaban Siempre en la palabra Entonces ¿Qué es? Es él Tal vez En ese culto Era la última oportunidad Para alguien Porque él va a ver eso Oh hermano ¿Cómo puede alguien Tragredir la palabra Y creer todavía en él? Imposible Por eso ¿Cómo tú sabes Alguien si es creyente o no? No es por lo que dice Ni por lo que venga a la iglesia Míralo sus actos Sus hechos Siempre serán opuestos A la palabra ¿Por qué? Si Dios Ve que él es culpable Entonces él tiene que aumentar Su desobediencia Él tiene que aumentar Su rebelión Porque él tiene que abrirse Camino al infierno ¿Ve? Y si Dios ve que su corazón Es correcto Justo Entonces Dios le abre la llave De la revelación Para que él aumente Su justicia Para que él aumente Su obediencia Su respeto Su admiración Y su temor a la palabra Porque el justo Más justo Pero el injusto Más injusto Más desobediente Más leal a Cristo Más irrespetuoso Menos considerando la palabra Siempre siendo como le Guía su propio sentir Este no es el día Para ser guiado Por nuestro sentir Este es el día Del juez supremo Este es el día De que nosotros Debemos aceptar Amar Desear Anhelar La guianza del Espíritu Santo No hay escapatoria No hay nada Fuera de eso Ve No hay nada Piénselo Tal vez por mucho tiempo La gente falló Sodoma falló Y solo eran acusaciones Que llegaban a él Pero cuando él vino Y comprobó Oh ellos no supieron Ellos no supieron Hermano Discernir Ellos no sabían El día en que vivían Eso fue su última fallada Eso fue su último error Ve El fuego vino Quiero que lectoremos San Juan 9 Es lo mismo Por eso recuerde El clamor en el corazón De uno debe ser Señor Que en mi corazón No vengan espíritus Que me quiten el respeto A tu palabra Que no vengan espíritus Que me hagan tener Decisiones Basadas en mi propia Prudencia Basadas en mi Imaginación Y eso debe ser El clamor Ve San Juan 9 Usted sabe que es El ciego de nacimiento Es sanado Y luego le expulsan Le dicen tú Nos vas a enseñar a nosotros Versículo 35 Dice Oyo Jesús Que le habían expulsado Y hallándole Le dijo ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondiendo dijo ¿Quién es Señor Para que crea en Él? Le dijo Jesús Pues le has visto El que habla contigo Él es Y él dijo Creo Señor Y le adoró Ahora escucha esto Jesús dijo Para juicio he venido Yo a este mundo ¿Para qué vino? ¿Para qué vino? En Génesis 18 Lo mismo Y si hoy ha venido ¿Para qué cree que ha venido? Ahora ¿Y cuál es el juicio? ¿Cuál era el juicio allá? Que él iba a investigar Cada caso Y a uno A uno le iba a abrir los ojos Le iba a revelar Lo que es el Juez Supremo Pero nosotros no Nosotros iba a venir el juego Entonces dice Yo juicio Para juicio he venido a este mundo Dice ¿Para qué? Para que los que no ven Vean Y los que Ven Sean cegados ¿Cuál es el juicio? Por eso hermano Eso es lo que usted debe mirar Su corazón Cuando usted ve que Dios Y usted debe mirar Escuche Mira cada predica que viene Tú lo puedes captar ahí Pero mira si eso permanece en ti Porque si El ver Esto no es un ver natural Ve Si te das cuenta Dice Yo he venido para juicio a este mundo ¿Y cuál es el juicio? Para que los que ven No vean Y los que no ven Vean Ahora Uno tiene que examinar su corazón Si la revelación La luz de la palabra No está viniendo Es porque la sentencia Ya no tarda O ya se hizo ¿Cuál es el juicio? Ceguera Yo he venido para juicio ¿Y cuál es el juicio? Ceguera ¿Para qué? Para que las cosas malas que haces Cada vez aumente más Cada vez lo hagas más mal Cada cosa Que tú haces Ceguera Para que no sepas el día que vives Para que no sepas que el juez ha venido Para que no sepas Que debes tener respeto A la palabra Portarte bien Si era un día donde los sodomitas Tenían que portarse bien Allí venía el dueño de Sodoma Era el dueño De toda esa tierra Era el dueño de todo Y ellos no disiernen Y se portan peor Él no les dice nada Para ellos no hay revelación Para ellos no hay luz Ellos no saben que el ha descendido Ve Pero él está mirando y comprobando Cada caso Entonces Jesús dice Yo he venido para juicio de este mundo ¿Cuál era el juicio? Mire de qué está hablando ¿En qué escritura? ¿En qué suceso Él coloca esto? Es cuando uno Que había sido ciego Empezó a ver Y muchos vieron Pero este no se lo vio Vista natural Él tenía revelación Este ciego está viendo a Jesús Como el Mesías ¿Cuál es el juicio? Que este ciego Le está adorando Le está dando respeto ¿Ves? Le dice ¿Quién es? Yo soy Entonces él se postra Lo adora Lo respeta Dice Ese es el juicio Unos que respetarán Me respetarán Me honrarán Me temerán Dice Pero otros no Ese es el juicio Es lo mismo Él ha venido Él es la palabra Ve Es lo mismo Entonces tú vas a Tú tienes que entender Ve Si en tu corazón No hay el deseo El temor El respeto A la palabra ¿Qué es? Ese es el juicio Está ciego No sabes quién es él ¿Por qué? Nosotros dice No sabemos este hombre De dónde es Y ese es el juicio Tú eres el pecador No vas a enseñar a nosotros Ese es el juicio Entonces Jesús viene Y le dice ¿Quieres ser el salvo del juicio? Él tenía que honrarlo Como Abraham Abraham lo adoró Lo honró Lo sirvió Entonces le reveló Ahora le dice ¿Crees en el hijo de Dios? Sí señor ¿Quién es? Yo soy Entonces se postró Lo adoró Lo honró Entonces a él Le va a revelar Lo mismo que Abraham A él le va a decir Yo he descendido para juicio Por eso que San Juan 9 Es lo mismo que Génesis 18 Y lo cual es el séptimo sello Esa época dice 10 El juez supremo Ve Cáptate estas cosas Entonces Abraham Una vez que tiene compañerismo Lo honra Lo respeta Y sale en compañerismo con él Entonces dice Yo sé Que tú vas a honrar mi palabra Por eso te voy a revelar a ti ¿Qué te voy a revelar? Que soy el juez Ve Que soy el juez Entonces capta estas cosas Es mirar dentro de nosotros Si él nos está abriendo Revelando los misterios Si él es el juez Oh Piénsalo Ve ¿Tú crees que el ladrón Va a estar delante del juez Trastando de robar ahí Las carteras de los que están ahí? No Trastando de mostrar al juez Que él no es culpable Porque el juez es visible En este caso el juez es invisible Pero el juez está vestido de pieles Que te van a ver ¿Qué haces? ¿Si? Gente que sabe la palabra Y va a saber que lo que tú haces No es palabra Y ellos van a Y cuando ellos dicen No están Vean lo que hace el hermano Esa acusación llega Si Son gente ¿Quiénes son? ¿Quiénes están lanzando la acusación? Los que te ven Porque Dios El juez está vestido de pieles De repente dicen No Lo que la hermana hizo La palabra no dice así Entonces la acusación llega ahí Entonces el juez dice Vamos a darle una oportunidad A ver Que se predique Que se diga Y las cosas son claras Y luego él viene ¿Cierto? Cada acusación que es Si es contra alguien ¿Ve? Él recibe la acusación Y luego dice Vamos a comprobar si es verdad Entonces vamos a darle una prueba ¿Ve? Vamos a decir Que la palabra diga Que se mueva a la izquierda Pero vamos a enviar espíritus Que lo seduzcan Que se vaya a la derecha A ver a quién va a creer ¿Cierto? Entonces Todo va viendo A la derecha Ya listo Ya no le digan nada Ve De ahí para adelante Y jalará cada vez más a la derecha Ve ¿Cierto? ¿Viceversa? ¿O viceversa? ¿Pero qué es? Este es el día Donde Cuando él desciende Llegamos a un punto Donde dos caminos se abren Hasta aquí El camino Todos están llegando Hasta aquí Todos van a llegar al juez Pero desde aquí Los caminos van a abrir O a la derecha O a la izquierda Y el juez dice Yo voy a probar Yo voy a Por eso que ellos Ve Cuántas acusaciones Cuántos errores Los moriseos Los aduceos Todos cometieron errores Yo voy a probarles Voy a enviar a un ciego Un milagro Ante ellos que vaya Cáptense cosas Ellos dicen que cree la palabra Voy a enviar Que les hable No le creyeron ¿Es cierto? Ve Él vio El interés De los padres De este ciego Como cuidaron A este ciego Ve Se preocuparon Los padres Entonces Dios les dio A los padres Una oportunidad también ¿A quién van a creer? ¿Es cierto? Les dio una oportunidad Y los padres se quedaron Con los aduceos Con los fariseos Por temor Dijeron Edad tiene A él pregúntelo Ellos no sabían Pero Jesús revela Y dice Soy el juez Ellos no saben Que al hacer esa elección Es para siempre Ya no hay retorno No supieron El día que están viviendo Porque tenían Más respeto Y temor A una religión Que era del diablo Que no eran Hombres de Dios Más respeto Y a este ciego Que les estaba Hablando la palabra Y que habían visto Una evidencia Un cambio en su vida Pero aún así No decidieron No creerlo Por temor Por el que dirán Por compromiso Dios les está dando A estos padres Una oportunidad Y al rechazarlo Y al quedarse con ellos Ellos no saben Que él es el juez Ellos no saben Que día de juicio El día que viven Ellos no saben Ahora Que día es el día Que vivimos Que cree que pasará Con todas estas revelaciones Que cree que pasará Con cada misterio Que se abre Que cree que pasará Que cree que es el día En el que vivimos Que día es Ve Solamente esos misterios Son sueltos Para solamente emocionarse Y decir Oh que grandes verdades Y que la vida De nosotros No tome una decisión Él tomó su decisión Y se paró Tan firme Por la palabra Aunque le dijeron Es pecador Es falso Es esto Que raro Es pecador Pero yo leo Pero yo leo la palabra Que Dios no oye A los pecadores Y ustedes no pueden Negar que a este Oye Dios Oh y ellos se molestaron Y le echaron Echen me dijo Me hacen un bien Entonces cuando Jesús vio Que él se paró Y lo defendió No en su presencia Entonces él va Lo busca a ese El juez Él es el juez Buscando a este Porque él lo está buscando Porque él se está parando Por la palabra No le tiene miedo a nadie Porque Dios ha hecho Una obra en él Y él está agradecido Dios ha hecho una obra en ti O no ha hecho una obra en ti Mira de donde te sacó Mira a este ciego Lo está sacando De una condición a otra Y él es agradecido Se para por él Lo defiende a él Aleluya Y él es agradecido Ahora miren Mira nuestra condición Él nos sacó Él nos cambió de condición Ahora ¿Qué actitud mostrarás? Porque también Hubo leprosos Se sanaron Ellos no mostraron Una actitud correcta Solo uno vino a dar gracias Entonces Dios permite A ver dice Él está escogiendo Una persona ¿A quién le va a revelar Los misterios del juez? ¿Y a quién lo va a revelar? A alguien Dios prepara toda la escena Lo suena y lo suelta Y él se va ¿Es cierto? Y Dios permite Que se envuelve En el círculo religioso A ver qué va a hacer él Dios está probando Que no a cualquiera Le va a revelar La revelación del juez supremo No a cualquiera Le va a dar la revelación ¿Ve? Entonces él es agradecido Por la condición Que cambió en su vida Él empezó a pararse En la palabra Y empezaron ellos A acusarlo Él empezó a defenderlo ¿Quién era Jesús? Jesús es la palabra hoy ¿No es Jesús la palabra? ¿Ve? Ahora él quiere verlo A usted Defender la palabra En un círculo religioso ¿Ve? Piénselo ¿Es cierto? Él quiere ver A ver a usted Si se va a parar Por la palabra O va a ser un mal agradecido Va a tener más gracias Él o de repente O ¿Es cierto? Pudo haberse quedado Con sus padres Pudo haberse comprometido Ve usted Con la iglesia De sus padres ¿Ve? Pero no señor Él se paró Por la palabra Y Dios está dejando Estos misterios Él combatió Por la palabra Y cuando Peleó tanto Hasta que lo votaron Entonces Jesús Fue y lo buscó Y le dijo ¿Crees en el Hijo de Dios? ¿Quién es el Señor Para que crea? Yo soy Ese apostó Lo adoró Lo honró Lo respetó Y Dios le permite Porque ya lo había hecho Lo hace Estando presente Y lo hace No estando presente Y cuando Él termina de honrarlo Le dice ¿Sabes qué? Yo para juicio He descendido de este mundo ¿Cuál es el juicio? ¿Ve? Que no tenga luz No tenga revelación Y si no hay revelación No hay vino En otras palabras Sin revelación No estás estimulado Por la palabra No tendrás estímulo Por la palabra No, pero respeto Pero hermano Entonces dice Dice ¿Ve? Yo he venido Para juicio Yo he venido A este mundo Para los que no Ven, vean Y los que Ven, sean cegados Luego dice Entonces algunos De los fariseos Que estaban con él Al oír esto Le dijeron ¿Acaso nosotros También estamos ciegos? ¿Ve? ¿Cómo que dices eso? Habla bonito ¿Acaso nosotros Somos ciegos? ¿Qué? Y Jesús le respondió Si fuerais ciegos No tendríais pecado Más ahora Porque decís Vemos Vuestro pecado Permanece ¿Qué es? Escucha estas cosas Jesús le está revelando a él Y él sabe Que el juez supremo Él sabe Que la palabra Echa carne Él está adorando La palabra Él está adorando a Dios ¿En qué nivel? Él no está adorando A Dios allá en el cielo Sí Este es un judío Él sabe que Dios Está en la tierra Él está adorando A Dios aquí en la tierra Él está honrándolo aquí Ahora Él le da una revelación Como Abraham Corrió y se postró De rodillas Cuando lo vio Era el mismo Que ahora está Frente al te ciego Era el mismo Ve Ahora Él tiene un entendimiento No es tonto No es tonto Ni es loco En su fe Como mucha gente Usted piensa Dios está por arriba Por el cielo Y no tienen fe Para respetar La fe de cada creyente Para no darles un mal ejemplo Cada Un cristiano Que realmente cree en la palabra Él cada acción que hace Primero lo pesa en la palabra Él ve Si eso va a ser ánimo O va a ser un mal ejemplo Para los creyentes Del mensaje Para los niños Para los jóvenes Para su familia Para su iglesia Él está viendo Que resultados va a traer Pero solo el hijo de Dios El hijo de Dios hace eso Solo un hijo de Dios hace eso Ve El hijo del padre ¿No es cierto? Ve Él considera esas cosas Ve Recuerde eso Por eso que la reina del sur ¿Qué es? Ella es la juez Ve Al juez Capte Entonces ¿Qué? ¿Qué? Entonces él le revela Soy el juez Y dijeron ¿Qué? ¿Nosotros acaso también somos ciegos? Ese es su pecado Porque piensan que saben ¿Por qué cree que la gente hace Como le parece? Piénselo Mucha gente Con tanta luz Con tanta revelación Habiendo tenido una oportunidad Han oído la palabra Oyen de hechos De la palabra Y no se mueven Porque piensan que ven Piensan que no necesitan Pensaban ellos Que no necesitan de Jesús Igual hoy El mismo Jesús El mismo abuelo Tal como él lo prometió Exactamente ¿Qué era el juicio allá? Vista Y ceguera Ve El veredicto era Si eres correcto Ahora vas a ver Ve Por eso dijo Yo había sido ciego Pero ahora veo Ve Ahora Y los que decían Ven Que ven Dijo Si ustedes Si ustedes fueran Ciegos naturales Tal vez serían Excusados por su pecado Porque tal vez no podían Leer la palabra Pero porque creen Porque dicen Porque actúan Basado en su propia idea Porque dicen que ven Vuestro pecado Nadie los quitará Nadie te librará De tu pecado ¿Qué es el pecado? ¿Qué es? Ellos dicen No adultero No robo No fumo ¿Eso es pecado? Según la palabra ¿Qué es pecado? Incredulidad Seguirás siendo incrédulo Oirás la palabra Pero ya no puedes creerlo Ya no puedes obedecerlo Ya no quieres honrarlo No quieres respetarlo Porque es un incrédulo Y el pecado de incredulidad Nadie te lo quitará ¿Por qué? Porque por arrogancia Ellos dijeron Vemos Y cuando Dios ve Un arrogante Un soberbio ¿Qué es? El pecado no será quitado de él Será un incrédulo siempre Que diga el que vivimos Entonces ¿Qué es? Si él ve gente obediente A ellos les va a abrir la palabra ¿Y cómo tú sabes Que son obedientes? Vas a escucharlo a ellos Hablar la palabra Vas a escucharlo a ellos Vas a verlo a ellos ¿Cómo vas a verlo? Buscando el compañerismo Sabiendo lo que Dios quiere Dios quiere que fomentemos compañerismo Ellos lo van a buscar Ellos van a estar ¿No? ¿Tú crees que se van a quedar en su casa? ¿Ve? No lo pueden hacer Aunque el cuerpo quiera hacerlo Hay un poder más grande ¿Ve? Hay un poder más grande ¿Por qué? Es el día del juez Es el fin Ellos no sabían Ese era su fin para ellos El juez estaba dictando sentencia Si no lo sabían ¿No es el día del juez? El día Todavía se fotografió La foto del día De la peluca blanca Del juez supremo ¿Ve? Es el día Ahora ¿Qué está haciendo? ¿Cómo está juzgando a él? ¿Cómo sabes que él ya ejecutó Un juicio sobre alguien? Del mensaje estamos hablando No afuera Afuera ¿Ve? Pero estamos hablando acá Dentro del mensaje ¿Cómo sabes que alguien Está bajo el juicio de Dios? ¿Ve? Escúchalo No tiene nada Nada que hablarle a la palabra No tiene amor por el misterio No quiere profundizarse en la palabra ¿Ve? Él no puede ver a Dios En piel humana ¿Sí? Él piensa que hay un Dios Por allá por el cielo Pero mira la revelación de Abraham Elohim estaba ahí Mira la revelación del ciego El Hijo de Dios El Mesías estaba ahí Entonces a ellos Viendo la revelación De que el juez ha descendido ¿Ve? Jesús dijo que sería como En los días de Sodoma o no Y vemos que en los días de Sodoma Fue lo mismo ¿Ve? Que aquí Pero aquí fue espiritual Tú no ves ningún fuego cayendo Y quemando a variceos Y a saduceos Vino 40 años después Pero ya estaban sentenciados Así vivan 40 años Y ya no cambiaron ¿Tú crees que cambiaron? Ya no cambiaron La oportunidad de cambio Es con la palabra Es cuando la palabra viene Tú puedes hacer una acción Que eso sella tu destino eterno Que sea diferente a la palabra ¿Por qué? Si hay algo con lo que no debe bromear Es con la palabra Entonces Dios dio la oportunidad a ellos Enviando a este hombre allá Dios dio la oportunidad a los padres de este Mira lo que ellos decidieron ¡Qué error fatal! Y Dios también da la oportunidad A cada uno de nosotros Cuando la revelación viene Entonces ¿Cómo tú sabes? ¿Cómo yo sé? Que el juicio no ha sido decretado a mí? ¿O cómo yo sé si el juicio Está siendo decretado? Tú ves la llave del misterio La llave de la revelación Cerrándose Y te das cuenta Que la palabra va alejándose De su boca La palabra va escaseando cada vez más Ese es juicio Porque el juicio que era Unos ven Otros no ven El juicio era ceguera El juicio era falta de vista ¿Qué es el juicio hoy? Que Dios te saque de la edad del águila Porque la unción De la vista De águila Entonces recuerde esto ¿Ve? La revelación del juez supremo ¿Qué hace? Cada cosa que uno hace ¿Ve? Y el hermano dice Mira yo lo vi Y Dios permite que alguien te vea Dios permite que alguien hable Todo lo que ese alguien hable O piensa De repente ni te lo dijo Dice No está mal este hermano El pensamiento acusó arriba Entonces cada caso Cada acusación ¿No dijo el profeta Que los pensamientos hablan En el cielo más fuerte Que las palabras? ¿No dijo que son acusaciones? ¿Ve? Entonces dice Tanta acusación que llegó a Sodoma Piénselo Si de Sodoma Llegan las acusaciones allá Cada caso llega allá ¿Qué es de la gente Que tiene el mensaje? ¿Ve? Entonces el hermano dice No ¿Ve? Entonces Él se apoya en su prudencia Él se apoya en su propio Pensamiento ¿No es cierto? Entonces esa acusación llega Y Dios dice Vamos a comprobar esa acusación El juez disiente Voy a ver si es verdad Dice Entonces él va a crear la circunstancia Él es el juez Que él mismo dice Yo lo sabré Yo voy a comprobar si es verdad Yo voy a comprobar si es así ¿Cierto? Porque dice Y si no Yo lo sabré Entonces él desciende Entonces de repente Él permite Si es una hija La mamá le dice Hace esto De repente la acusación llegó Que es una creyente Pero es desobediente No respeta No ayuda a los padres No se porta bien Entonces dice Muy bien Entonces Dios va a permitir Que alguien venga a seducirlo Venga a motivarlo Hacia desobediencia ¿Cierto? Él se queda mirando A ver que hace ¿Cierto? Graba el video Y se retira Entonces ¿Cuál es la evidencia Que la sentencia Ha sido decretada? Ceguera Ceguera Yo te digo Cuando un ciego Se siente en algún lugar ¿Tú crees que él va a hablar algo? Él no ve nada Puede estar Un jardín ahí ¿Cierto? Él solamente escucha Algunos ruidos Y dirá ¿Qué es ese ruido? Él no puede distinguir Pero deja que alguien Que esté viendo Oye Dice Parlante ¿Por qué? ¿Y por qué si no lo giran Un poco para acá? ¿Y por qué no prenden El ventilador? Él va a estar mirando todo No está callado Revelación No te deja callado Siempre tienes algo que decir Queremos mirar Y otras cosas En la palabra hermano Porque el día que vivimos Es el día del juez El día de juicio Estamos viviendo El día de juicio Y no podemos nosotros Ser ingenuos Y pensar que nada está pasando ¿Ve? Sí Igual es con un esposo Con una esposa Con cualquiera Dios te va a crear circunstancias Para ver Si desobedeces Si la acusación es verdadera Tú puedes ser agredido Una vez Y una vez Y una vez Entonces va a venir un día Dice Tanta acusación que llegó Contra esta persona Voy a convencerme Si es verdad Ve, trae, trae Y a veces dices No ¿Qué me importa lo que dice el hermano? Pero eso que dice Llega arriba Y si es verdad Él va a venir a comprobar Lo que es verdad Él va a preparar circunstancias Dice Ese hermano Él no es respetuoso Él es arrogante Así Y le llega otra acusación Bajo la misma Ve a una otra Bajo la misma ¿Es cierto? Entonces ¿qué? Dios desciende A ver, vamos a crear circunstancias Para ver Y Dios te crea las circunstancias Y luego Él te ve así Muy bien De ahí para adelante Él te suelta Y de ahí para adelante Cada vez será peor Peor del desobediente ¿Por qué? Mire Sodoma Mire el fue a Sodoma ¿Supieron los sodomitas? No supieron Pero Abraham Si lo sabía Y Abraham intercedió Señor Si hubiera ahí Si hubiera ahí Un gusto Si hubiera Diez gusto Si hubiera Ve Y Dios empezó a decirle Yo no perdonaré Si hubiera esto Si hubiera esto Ve Y cuando Abraham Miró al otro día El fuego Dijo No ha habido ni diez Él sabía ¿Y cómo es? Tú miras hermanos Miras creyentes Miras que la revelación No viene a ellos ¿Qué es? Es que Tienen que haberle Desaviado a Dios Tienen que haberle Rechazado a Dios Él es la palabra Para eso Tiene que ser como Caín Que ellos solamente Están queriendo Adorar a Dios A su manera Y Dios no acepta Que tú lo hagas A tu manera Tiene que ser A la manera De la palabra Ve Tiene que ser A la manera De la palabra ¿Qué es de estas cosas? Ahora hermano Esa es una verdad Pero es una verdad Que tenemos que creerlo Es una verdad Que debemos amar Que en nuestro corazón Deseemos vivir Haciendo las cosas Conforme a la palabra Es importante Que en nuestro corazón Desee el Señor No nos movamos Hagamos cada cosa Siempre Si vamos a hacer algo Señor Es tu voluntad ¿Está bien lo que voy a hacer? Porque es un día Donde yo no quiero hacer Algo que no sea Bajo tu guianza Cuando alguien sabe Que es el juez Él está clamando Por la guianza Del Espíritu Santo Él sabe Si hay un día Que no hay que desobedecer La palabra No hay que fallar a Dios Es este día Entonces él va a clamar Señor Guíame Instrueme Dirígeme Entonces él va a decir Hermano ¿Qué te parece? Quiero hacer esto Si güey ¿Qué le parece? Estudia la palabra No dice Si Y todo está bien Y él va Sabiendo que no Estás regliendo la palabra ¿Cierto? No bueno Yo pienso que no No me importa ¿Qué es? El pecado permanecerá ¿Qué es ese pecado? Incredulidad Es un día Donde tenemos que ser Muy sensibles En nuestro corazón Piénselo El fuego está a punto de caer Y viene Abraham La santencia Está caendo En los fariseos Y saduceos Ellos no lo saben Vino Tito No fue broma hermano Vino Tito Y no dejó ni uno No dejó ni uno Pero ¿Por qué? Primero Tienen que haber rechazado Al juez Tienen que haberse portado Mal en la presencia Del juez Tienen que haber Trasgredido La palabra Del decreto del juez Tienen que haberse Vuelto arrogantes Y para eso Tienen que haber tenido El pecado de incredulidad Limpios por fuera Santos Sepulcros Pintaditos Pero dentro No estaba la vida La vida es la palabra La vida es la palabra Por eso ve No es que la gente Estorpe y no entiende No Ve Es falta de respeto Falta de considerar A la palabra Como lo sagrado Como lo que es No tienes que darlo A la palabra A un lugar Que no merece Solo démoslo El lugar que es Para la palabra Y la palabra es Cristo Ve No pensemos La palabra Más de lo que no es Pero pensemos De la palabra A lo que es La palabra es Cristo La palabra es Dios Como puede alguien Decir que ama y cree en Dios Y no respeta la palabra Y vive diferente a la palabra Que día Entonces cada cosa Y ve Yo no soy ciego Ve Y otros hermanos No son ciegos Nos conocemos Y yo sé Cuando haces mal Yo siempre le digo Señor estuvo mal Y otro hermano También te ve Y dice Estuvo mal Estuvo mal Y estas son acusaciones Que llegan Pero yo para decir Que estuvo mal Tengo que saber Que está contrario A la palabra Porque yo no puedo Decir está mal Si yo no lo veo Conforme a la palabra Porque tengo que Probar mi acusación Ve Tengo que probar Y lo que es palabra Nunca está mal Y lo que no es palabra Siempre está mal Lo que es contrario A la palabra Siempre estará mal Ve Es cierto Porque el profeta dijo Donde Es diferente a la palabra Ese es el reino de Satanás Entonces este es un día hermano Donde nuestro corazón Debe volverse sensible Cada misterio Cada día Cada culto Cada predica Cada revelación Ve Que cree Que quedará en el aire Quedará en el vacío Ve Que es lo que está pasando El diablo va a trabajar arduamente Para que el corazón Se vuelva irrespetuoso Que no considere la palabra Que nos haga apoyarnos En nuestra propia prudencia Cuando el profeta dijo que no El profeta dijo que no Ya lo dijo Entonces Dios va a permitir Que alguien te lo recuerde Y luego va a ver ¿Qué haces? A ver ¿Qué haces? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene que ser la misma prueba Como fue allá Uno tiene que ser probado Y tiene que probarle Que no es como Eva Pero si es igual Rápido se deja seducir Por espíritus Simplemente Nunca Tendrá fe Siempre tendrá incredulidad A la palabra Nunca podrá honrarlo Y respetarlo ¿Qué va a hablar de algo Que no le importa Y no cree? Pero hermano ¿Qué va a hablar de algo Que no lo cree? ¿Qué va a estar admirado De algo que no cree? ¿Ve? ¿Cierto? Además ¿Qué va a decir Si sabe que lo transgrede? Si sabe que no lo honra Examina Es hora de examinar Nuestro corazón ¿Ve? Nosotros nunca queremos Predicar para los pambianos De la espalda Hay muchos logros Que se han hecho ¿Ve? Pero queremos hermano Saber Que puede ser Nuestra última prédica ¿Ve? Sí Así tenemos que vivir Puede ser nuestro último día Y nuestra última oportunidad Puede ser para mí Por lo tanto Ve Tenemos que Ser veraces Tenemos que Ve Advertir La verdad Y la verdad es Que nosotros Tenemos que saber Él es el juez supremo Hoy día Que ha descendido Entonces Jesús dijo Yo para juicio he venido He venido A este mundo para juicio Entonces ¿Cuál era el juicio? Ceguera ¿Ve? Tú te das cuenta No captas la palabra Y todavía estás contento Piensa Ese es juicio Y que Para que Para que Dios Te haya cegado Tienes que ser Irrespetuoso Y no tienes que Valorar la palabra Tienes que Descreerlo Y tienes que Apoyarte en tu propia Prudencia ¿Y qué es eso? Mira Les fue bien A Israel Mira lo que hizo Tito con ellos ¿Les fue bien A los sodomitas? ¿Le irá bien A este mundo? Oh hermano Nos conviene Examinar Nuestro corazón ¿Tú crees Que le irá bien? Ve usted Si uno no examina Y no busca fe No busca revelación Ve no busca respeto Y honra la palabra Podemos hacer Lo que queremos Nadie nos va a obligar Podemos hacerlo ¿Sí? Y nadie nos va a obligar Tampoco A desobedecer la palabra Decisiones Por eso la revelación La palabra viene Ve Para hacer claro Las cosas Y estamos hablando claro No nuestras ideas Aquí está Aquí está en la palabra Por lo tanto El clamor debe ser Señor Guíame Ve No quiero desobedecerte Por eso dijo En aquel día No importa hermano Si uno puede Puede tomar la palabra Y hacer milagros Y hacer tanta cosa Jesús dijo Que eso no te califica Pero que te califica Que hayas hecho La voluntad de Él Y no es el 80 No es que hagas Algunas cositas Es en cada paso De tu vida Es cada paso Que das Él lo ve Ve Él ve Cada pensamiento Cada idea Es una lucha Por limpiar Y purificar Nuestros pensamientos Nuestras ideas Nuestras decisiones Nuestro modo de vivir Ve La novia Lo hará El creyente verdadero Lo hará Dios nos ofrece La salida Del juicio Dios nos ofrece La vida eterna Dios nos ofrece El rapto Nosotros decidimos Aceptarlo O rechazarlo Con nuestros actos Con nuestros hechos Y Él no le impresiona Hechos religiosos ¿Tú crees que le impresiona No a ganita largo? No, no ¿Qué es lo que le impresiona a Él? Revelación Eso lo estimula El Rey Azuero Estimulado Dice en el séptimo día Por el vino Eso es lo que a Él lo estimula Y eso es lo único Que Él está buscando ver Gente con revelación Gente que tenga algo Que decir de la palabra Gente que tenga algo Que decir de Cristo Siempre Gente que considere a Dios En todos sus caminos ¿Ve? Eso es lo que Él está esperando ver Eso es lo que Él está buscando Él es el Juez Supremo Pero la gente ¿Por qué cree que hace lo que quiere? En la presencia del Juez ¡Qué torpeza! Miren lo natural Como ven Dice el Juez Se portan bien El ladrón El delincuente Todos se portan Cruzan las manos Dicen no Yo soy inocente ¿No es cierto? Porque ven al Juez Saben que Él tiene poder Para sentenciarlos Pero ¿Por qué la gente No cambia aquí? Es que este Juez Es tan justo Que está juzgando Lo que hay en el corazón Él te crea circunstancias Ve y te ciega A ver a Dios En lo natural Entonces Si ellos no ven Dicen ¿Qué es este? ¿Qué va a hacer? No lo ven A Dios en piel humana Igual Como nosotros pensamos Que Dios no está en piel humana ¿Qué? ¿Qué me va a decir Esta hermanita? ¿Qué me va a decir Este hermano? ¿Qué me va a decir a mí? Eran los fariseos ciegos No sabían que Él ha descendido Va Además que me diga ¿Qué me importa a mí? Ah Qué triste Ve Pero hermano ¿Qué es? Nosotros tenemos que saber Dios está en cada niño Yo me conviene caminar Respetuoso Ante la vida de cada niño De cada jovencita De cada joven Porque Él ha descendido ¿Cómo sabe que Él ha descendido? Él es la palabra Y cuando tú miras Ellos creen la palabra Les gusta la palabra Respetan la palabra Obedecen la palabra Es Jesucristo Solo Jesucristo Puede obedecer su palabra ¿Ve? Entonces me conviene Tener un buen testimonio Por eso dijo Mi pueblo sabe Que eres mujer virtuosa Por eso que yo Me voy a unir contigo Por eso que yo Te voy a redimir Pero si mi pueblo No supiera eso Yo no tengo nada Que ver contigo Porque es importante Porque es importante el testimonio Entonces Dios dice Cada acusación Ha llegado a mí De Sodoma Es lo mismo El mismo proceso Aquí Cada acusación Cada veredicto De cada hermano Llega Porque cada novia Es juez La reina del sur Es la que condena ¿Cierto? Entonces dice Cada veredicto Llega a la presencia De Dios Entonces dice Voy a comprobar Yo mismo Y Dios decía De un día Seguirte los pasos ¿Ve? Te sigue un día Dos días Tres días Hasta que luego dice Cada caso Probado Entonces él sale Y da su veredicto ¿Ve? ¿Y quién lo puede borrar? No hay corte de apelación Él es el juez supremo La corte suprema del cielo ¿Ve? Entonces ¿Qué es lo que ¿Cómo sabemos? ¿Qué es lo que Él Ve usted Está juzgando? ¿Cómo puede haber dado una ley? ¿Cómo puede haber mandado un mensaje Si no hay castigo? Nosotros no lo hacemos por temor ¿Ve? ¿Cierto? Pero si sabemos Que él es juez Y castigará ¿Ve? Pero ¿Qué sucede? Escuche estas cosas Es un pueblo Que tiene que entender Abraham tuvo que entender Dijo Yo sé que Abraham honrará Yo sé que Abraham respetará Yo sé que él hará Que se honre Y se respete Si él ve en su corazón Y usted ve lo mismo Dice No le encubriré nada a él Es que usted examine En su corazón Y usted diga Aunque pase lo que pase Me quedaré con esta palabra Si él ve eso ¿Tú crees que él Te negará revelación? Él está mirando Tu futuro Él te confiará Él dice Solo a él se le va a confiar La palabra ¿A quién le está confiando? Igual A uno Lo probó Lo examinó Fiel con los fariseos Fiel con los fariseos Fiel aún con su padre Y su madre No se comprometió Entonces dice Muy bien A ti te voy a revelar Lo que yo soy A él lo buscó Y la Biblia dice Jesús lo buscó ¿Y quién lo está buscando? El juez supremo ¿Para qué? Para decir Ve Yo soy el juez Y para decirle Tú estás justificado Yo el juez Te declaro Inocente Yo te declaro libre ¿Quién te puede condenar? Ellos te han condenado Ellos te han expulsado Ellos te han dicho Que eres culpable Y te han excomulgado Y dicen que estás perdido Pero yo el juez Te declaro libre Y a ellos Yo los declaro culpables ¿Que nosotros somos ciegos? Si Su pecado permanece ¿Qué es? Incredulidad ¿Qué no creen ellos? ¿La letra? Si ¿Pero qué no están creyendo? La letra carne Entonces tú miras hermanos Y no crees ¿Qué es esa incredulidad? No crees Que ellos tienen voz En el cielo Que la voz de ellos Va al cielo Cuando tú no puedes ver eso No puedes ver eso El pueblo de Dios Vas a hacer Vas a hacer cosas Basado en tu prudencia ¿Ve? Y ese era el pecado Falta de fe Para creer que Dios Estaba en piel humana ¿No era lo mismo los fariseos? Lo ven y no pueden creer eso ¿Ve? Pero hubieran los resultados Igual nosotros cuando vemos resultados ¿Ve? ¿Es cierto? Mira anda Ve cada joven Ve cada jovencita Ve Pero nosotros vemos resultados Anda a otros lugares Ve eso Pero vemos algo diferente ¿Qué es? Ese es Cristo Porque Cristo era algo diferente A lo demás Cristo siempre es diferente No es algo común ¿Ve? Siempre Y la palabra fluía Y la palabra Hermano estaba ahí en la escena ¿Ve? Entonces ¿Qué? ¿Qué es? El pecado permanece ¿Qué pecado? Pecado para solo ver la letra Y no La letra en carne Entonces hermano Cuando tú miras Tú sabes ¿Ve? Cada creyente Son hijos e hijas de Dios Tienen una porción del espíritu ¿Ve? Entonces Cuando tú no tienes ojos Para ver eso Entonces vas atrás de ahí Y no te importa Vas a fallar Y no te importa No te vas a poder sujetar A la palabra ¿Tú crees que ellos no se ofenden? ¿Ve? Supuestamente debes ser un soldado Supuestamente caminamos juntos Supuestamente estás comprometido A Luchar Por la unidad De la palabra Por la unidad de la fe Supuestamente eres un soldado De la palabra Y cuando te ven a actuar diferente ¿Qué crees que dicen? Ellos tienen voz En el cielo ¿No es una voz de juicio La reina del sur? ¿Quién esperas que te condene? ¿Quién esperas que te justifique? ¿Ve? No dijo que la reina del sur ¿Ve? Condenará Pero ella también Si tiene poder para condenar Tiene poder para justificar Porque el mismo juez Que tiene poder para condenar Tiene poder para justificar ¿Ve? ¿Pero qué justificará la novia? La novia justificará Las cosas conforme a la palabra Si yo te veo hacer cosas Conforme a la palabra Y soy creyente Amén hermano Dios te bendiga Está bien Pero si te veo hacer cosas Que no es conforme a la palabra Sigue tu camino Yo no camino por ahí Tú te darás cuenta Que yo no busco tu compañerismo ¿Por qué? No nos conviene Aves de mimo plumaje Se juntan ¿Ve? ¿Qué es? Nos conviene Ve usted edificar nuestra fe No destruirla ¿Ve? Cápte esas cosas Entonces ¿Qué es lo que va a unirnos? La palabra hermano Podemos ser amigos Podemos hacer lo que sea Pero mire Él prefiere quedarse solo Pero quedarse con la palabra Nuestra amistad no es más grande Que la palabra Estamos hermano Clamando Ve En sinceridad No se olvide de estas cosas Pase lo que me pase a mí Ve La palabra queda Y es verdad Es verdad Aquí en la tierra Y será verdad Ahí en el cielo No hay nada más grande Que la palabra Ve No hay nada más grande Que la palabra ¿No es cierto? Entonces recuerda estas cosas Ve Eres el juez supremo Hermano ¿Y cómo es que el juez Se está juzgando? Ve Si Piensa Tú ves tus niños Creer Te conviene darles un buen ejemplo Porque ellos tienen teofanía Ve Tienen que saber quién son ellos Ve ¿Cierto? Si faltan el respeto Piensa hermano Ve ¿Qué es lo que ofende a un creyente? Que se transgreda la palabra Esa es la ofensa Él no se ofende porque No le palmea la espalda Y no lo lave los pies Él no se ofende por eso Si es creyente Pero transgrede la palabra Él se ofende por eso Ve Porque la palabra es Cristo Y nuestro interés es cada día Ser tan fieles y leales a la palabra de Dios Ve Ese es nuestro objetivo ¿Por qué? No hubo futuro para ellos Mire ¿Qué futuro fue para Sodoma? Mire para estos Los días de Jesús ¿Qué para hoy? Por eso nos conviene Dios nos ofrece Nos da la posibilidad de cambio Nos da la posibilidad Y la vía de acceso a la libertad Ve A la liberación Entonces hermano Nosotros debemos Tener amor divino Para exhortarnos unos a otros Obediencia a la palabra Obediencia y compromiso A esta palabra Te conviene Te conviene Ve Solo Él Solo Él No hay otra vía de acceso Solo Él es el camino Solo Él es la verdad Solo Él es la vida Ve No es la iglesia No es si vienes a la iglesia Ve Es que hay en tu corazón Que crees Y recuerda Eso estará en tu boca Entonces tú ves ¿Cuál es el juicio? Ceguera Ve Entonces tú examina Tu corazón ¿Qué? Dios no te abre el misterio Y tú dices Pero si yo leo ¿Qué pasará conmigo? Examina el corazón Ve Tal vez le consideramos A Dios solo para venir al culto Pero hermano Recuerde Él no es solamente Dios católico De estar en una iglesia Ve Él no es un ídolo Él es el creador del universo Él está en Dios Aquí en la iglesia Afuera en tu vida En cada área Las 24 horas del día ¿Qué es? Debemos clamar y suplicar Por respeto absoluto Y sublime En nuestro corazón Por la palabra de Dios Respeto Temor a la palabra Si hay algo de lo que Debemos estar temblando Es por la palabra Piénsalo ¿Te sentirás bien Transcribiendo la palabra? Haciendo cosas Sabiendo que está mal No está conforme a la palabra ¿Quién cree que te salvará de eso? ¿Te crees que te lavará El asa y el jabón Te lavará de ese pecado? Ve Podemos equivocarnos En otras cosas Hacer un negocio mal O algo Pero ¿Qué te lavará Del pecado De transcribir la palabra? Vigilemos de estas cosas Hermano, ve Debemos ser un pueblo Entendido Que él es el juez supremo Que él ha venido hoy Ha descendido hoy Para juicio Ve Pero ese juicio Nos conviene Porque en ese juicio Él va a declararnos Libres, inocentes Va a declararnos Justificados Va a decir inocentes No ha hecho nada ¿Por qué? Porque él nos va a mirar A través de la sangre Ve Él nos va a mirar Que en nuestro corazón Metamos satisfecho Con el pecado Nos identificamos Con las cosas cerradas Ve No nos comprometemos Con nada errado Ve Y solamente queremos Caminar juntos Siempre y cuando Sea bajo Las reglas de la palabra Fuera de las reglas De la palabra Lo lamento No podemos ir Al mismo Bajo En el mismo camino ¿Cómo andaremos Dos juntos Si no estamos de acuerdo? Ve Porque hablan De mismo plumaje Si se juntan Tenemos que estar De acuerdo Para estar juntos Ve Si Entonces hermano Que eso Este en nuestro corazón Ve Y que no tengamos temor Ve Yo no tengo que tener temor De predicar estas cosas ¿Por qué? Tengo que estar ahí puesto hermano Si tengo que quedarme solo Perderlo todo Pero piensa Es día de juicio ¿Qué importa si lo pierdes todo? Algo tienes que perder Pero quedarte bien Y en paz con él ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes vivir contento? Sabiendo que has fallado La palabra Lutero dijo Yo no quiero ir Contra mi conciencia Yo sé que esto es verdad Ve Yo no debo Y no puedo retractarme Porque esto es verdad Y no quiero retractarme Sería yo Transicionar mi propia conciencia ¿Eh? Que tremendo Entonces dijo Hagan conmigo lo que quieran Entonces Dios dijo Saquen a ese hombre Y Dios lo liberó Ve Porque nadie podía vencer Un carácter así Nadie puede vencer Un carácter decidido Dios se encargará De cuidar a esa persona Mira los jóvenes hebreos Dios es Dios No puede Él sí puede liberarnos Y si no lo hace Hagan con nosotros Pero nosotros creemos en él Dios mirando desde el cielo Ese tipo de actitud Ese tipo de pensamiento Ese tipo de decisión Aleluya ¿Qué crees que hace? ¿Ve? Que la palabra venga Es el amor de Dios Dios ama cada una de nuestras vidas Por eso nos trae luz y revelación ¿No es cierto? Pero hermano Tenemos que tener una respuesta ¿Ve? Miren Muchos Dios sobró No todos tuvieron la respuesta correcta No todos fueron agradecidos Dios cambió tu vida Y si estás vivo Y tienes salud Dios te lo dio ¿Ve? Pudieras estar peor Pero si estarás peor Si no eres agradecido con Dios Él dijo Que conmigo no recoges el programa ¿Quién es él? La palabra ¿Ve? Entonces hermano Seamos motivados a eso A eso ¿Ve? Seamos motivados A ser obedientes Y temerosos A la palabra de Dios En nuestro corazón Debemos clamar eso Señor Que en mi corazón Yo te tenga en cuenta Para cada movimiento mío Que sea nuestro clamor Señor Quiero hacer tu voluntad Quiero tu guianza En cada cosa Guíame Señor A hacer las cosas bien Siempre Ese tipo de corazón Deseamos Entonces hermano Tendremos éxito Si no Dios saldrá a nuestro camino ¿Ve? O sea como salió Contra Balaam No le fue bien a Balaam Por no ser obediente A la voluntad de Dios ¿Es cierto? Entonces hermano Dios nos da la posibilidad ¿Ve? De ser hijos e hijas de Dios Dios nos da La gran posibilidad ¿Ve? De terminar con nuestra ceguera ¿Pero cuál es el juicio? Ceguera ¿Ve? Entonces yo tengo Usted examine Que no hay revelación No hay luz No hay entendimiento Nuestro corazón Debemos limpiarlo Purificarlo Porque este es el día Para eso Es juicio La ceguera Juicio No era ceguera natural Era ceguera espiritual Era ciegos a la palabra Letra No Echa carne A esos eran ciegos Y cuando la gente Ciego a eso ¿Cómo actúa? Mire como actúan ellos ¿Ve? No tienen respeto Por la fe No tienen respeto Por la obra de Dios Por el poder de Dios Liberando ciegos Ellos no tienen respeto Por eso Ellos dicen Aquí dice Sábado Y lo acusaban a Jesús ¿Eh? Solo hay dos espíritus En la tierra Dios y el diablo Tome partido Tome partido Por la palabra Ese es Dios Pongamos de pie Gloria al Señor Siempre por la palabra Aleluya Este es un día El diablo hará de todo Por sacar de protagonismo La palabra de Dios Esa es la lucha ¿Ve? Por lo tanto Cada día Cada cosa que hagamos Pongamos siempre En protagonismo La palabra de Dios Esa es la lucha Esa es la batalla Gloria al Señor Podemos hacerlo ¿Ve? Dios bendiga el esfuerzo De cada uno ¿Ve? Sabemos que es una lucha Pero es una lucha gloriosa Somos felices Sirviendo al Señor Nadie nos obliga Pero queremos hacerlo Pero si También Seamos advertidos Seamos sabios En saber Lo que se requiere En este día Gloria al Señor Te damos gracias Señor Jesús Por este día Por la bendición Señor De estar con mis hermanos Hablando tu palabra Padre Siendo sincero Señor a ella Sabiendo Lo verás de tu palabra Lo serio Señor Que es la vida cristiana El día en el que vivimos Señor Sabiendo que tú eres El juez supremo Y gracias Señor Por darnos ese tipo De entendimiento Sabiendo Padre Que tú juzgarás con justicia Y lo estás haciendo Suplicamos Señor Que nos des la actitud correcta Para hacer siempre Las decisiones correctas Que terrible Señor En este día fallar Oh Dios No hay retorno No hay otro día Padre Es este día Donde no debemos fallar Señor Y hay algo Que nunca nos dejará fallar Es tu espíritu Padre Guiándonos siempre A tu palabra Señor Siempre a tu palabra Padre Aleluya Gracias Padre En el nombre de Jesús Por todo El Espíritu Santo Señor Siempre Instruye a nuestros corazones Revele tu palabra Señor A nuestros corazones Padre Y podamos caminar En la luz celestial Señor Podamos Señor Disfrutar Padre Tu compañerismo Señor Tú puedas buscarnos Al ver Señor Nuestra identificación Con tu palabra Como lo dice Te ciego Señor Que en nuestro corazón Tú hay Es lo mismo que hallaste En este ciego Y en Abraham Padre Este ciego que fue Señor curado De su ceguera Tú hallaste Señor Corazones decididos A honrarte A identificarse Y a defender Tu palabra Señor Padre Que eso hayes en nosotros Decisiones De honrar Tu palabra Padre De darte respeto Y de temer Tu palabra Señor De considerarte De considerarte en todos Nuestros caminos Ese es nuestro éxito Y nuestra victoria Señor Eso es lo que nos conviene Padre En el nombre de Jesucristo Te suplicamos Señores Y damos gracia Por todos Señor Todo lo que tengamos Que hacer Padre En adelante Cada evento Queremos Señor Saber Que es tu guianza Padre No queremos movernos En ningún lugar Padre Sin tu guianza Hemos solado Hemos deseado Tu guianza En estas cosas Y tu has provisto Padre Las cosas de tal manera Que sabemos Que eres tu Padre Por lo tanto Queremos estar sujetos Siempre a ti Y saber Señor Que si tu haces algo Será para el bien De la fe de tu pueblo Señor Por lo tanto Te damos gracias Por todo Padre En el nombre de Jesucristo Recomendamos a ti Y también aquí A mis hermanos Señor Que ellos puedan Mantenerse en la atmósfera De tu palabra Padre En el nombre de Jesucristo Muchas gracias Señor Amén Dios los bendiga a todos Aleluya Señor Señor Llévame Al lugar Donde Debo Estar Porque Todas Las cosas Que veo Mi alma No soporta Quiero Levantarme Como Las águilas En el cielo Y Porque Ahora Estoy Pensando En Salir Solo Pris Irme Estoy Pensando En Salir Ir Ir Solo Dejar Este mundo Matar Ir Ir Estoy Pensando En Salir Ir Ir Solo Dejar Este mundo Matar Mi Señor Llévame Al lugar Donde Debo Estar Porque Todas Las cosas Que veo Mi alma No soporta Y Quiero Quiero Levantarme Como Las águilas En el cielo No soporta Ahora Estoy Pensando En Salir Solo Voy pensando en salir, ir, 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 solo dejar este mundo cantar. ¡Muy bien!